Web TV, tu conexión con la medicina. Y bien, esta semana estaremos en la conexión con la medicina conversando con la doctora D. Rodríguez y ella nos va a estar comentando hoy por hoy sobre esta nueva tendencia de camas con una alta tecnología que le escanean uno el cuerpo, que le hacen un diagnóstico y le hacen un masaje terapéutico en un ambiente totalmente aislado para que uno pueda recobrar o tener esta fisioterapia. Y bienvenido a las cámaras de Web TV, cuénteme doctora, ¿cómo es que funciona este tipo de tecnología que usted ha traído a El Salvador y quiénes serían los pacientes que pueden venir a su clínica? Bueno, buenos días, muchas gracias por estar acá. Bueno, realmente las camas de Serahem lo que hacen es restablecen la salud por medio del masaje de termoterapia. Esto incluye cinco cosas, hace moxibustión, hace quiropraxia, acupuntura en forma de digitopuntura y el rayo infrarrojo lejano. También el masaje va realizado por las piedras de jade. Estas piedras van a lo largo de la cama. La cama lo primero que hace, usted se acuesta y le hace un escáner de su columna. Luego, ella mide exactamente su columna vertebral para comenzar a dar el masaje. El masaje no es contraindicado para ninguna persona, solamente las personas embarazadas si no pueden, en verdad, tomar el masaje y los niños los pueden comenzar a traer desde siete años en adelante. La terapia es muy efectiva porque es una terapia que cura diversas enfermedades. La cama tiene 12 modos de programarla para dar el masaje y así nosotros, por medio del análisis que hacemos, el estudio, la historia clínica que le hacemos al paciente, sabemos cómo programar la cama y ponerla a funcionar. Luego, esta sirve para enfermedades como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales. La verdad que la cama es increíble, bueno, son culturas milenarias, es traída de Corea del Sur, tiene en el país aproximadamente dos años, nosotros brindamos los servicios de ella, la terapia dura 40 minutos, son terapias que van desde terapias al medio ambiente hasta temperaturas bien calientes, aparte de ello, nosotros colocamos una terapia de biomagnetismo, que son imanes, los cuales le ayudan también a fortalecer sus puntos de energía en su organismo. Las camas también sirven para lumbagos, enfermedades del nervio ciático, para, bueno, realmente que para mencionarle todas las enfermedades es como que difícil, pero sí sirven para todas las enfermedades y son muy, muy, muy buenas. Cuando uno ha tenido algún tipo de cirugía en la espalda o algún tipo de crisis, ¿es recomendable este tipo de tratamientos alternos, doctora? Sí, claro, por supuesto. Lo único que tenemos que hacer nosotros es esperar dos meses después de su cirugía y luego podemos comenzar a dar las terapias. Lo que hace realmente es meter todos los nervios, las arterias, las penas, dentro de la columna vertebral y nosotros al arreglar todos los nervios, el plexo en la columna, se arreglan todo nuestro organismo, porque como de ahí sale a injervar todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces sí puede tomar la terapia. También personas que tienen herniotidisco, escoliosis, tenemos doctores que nos recomiendan a sus pacientes que vengan acá porque las camas son efectivas para la escoliosis. Y todo ese tipo de enfermedades de la columna vertebral, ¿verdad? Ahora, ya con esto termino con esta pregunta, doctora. El paciente se acuesta y usted solo lo programa según su expertise y la cama hace todo. Así es, perfecto. Es lo único. Y no se quita la ropa, no se quita nada, lo único que se quita son los metales y sus zapatos. Y de ahí usted se da la terapia y es realmente un ambiente bien relajante porque es un cuarto oscuro, aromaterapia, musicoterapia y se desconecta 40 minutos de todos sus problemas. Hasta antiestrés sería. Antiestrés. Es increíble para el estrés. Las personas entran con una cara y salen renovadas de tomar la terapia. Bueno, interesante. Terminamos con el teléfono y la ubicación de su local para que quizá los amigos televidentes puedan venir y tener acceso a este tipo de servicios. Bueno, estamos ubicados en la colonia La Sultana, esquina opuesta a la hacienda de los Miranda en el local 1. Es la calle Las Rosas. El teléfono es el 2512-9961. Bueno amigos, esta fue la conexión con la medicina de esta semana. Seguimos con más de la hueva acá en METV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!